Hoy jugamos con el equipo con más sinergias de todo Clash Mini, ni más ni menos que 5 sinergias activas. De verdad ignoro si podemos tener más sinergias, chicos, pero creo que tenemos un equipo muy completo y que va a dejar loco al rival. Además, no es un equipo random, es un equipo muy potente de 4 especialistas, apoyado por magos, clan, arqueros, tiradores y pícaros. Chicos, el equipo tiene que ser una auténtica locura, me lo habéis recomendado en los comentarios. Estamos en las 2300 copas, es decir, vamos para arriba, to the moon, y es el mazo más holy moly, rally trolley que he probado nunca. Vamos a ver qué tal funciona. Empezamos una primera rondita contra un señor mago gran centinela. Entonces, me gusta empezar con un arquerito mágico y pensar que puedo salir con el... Esto sería increíble, la verdad. Esto sería increíble. Empezamos con pícaros y dos especialistas. Él empieza bastante agresivo, tengo que decir, me ha sorprendido. Mago eléctrico, mago de hielo, sale sin ningún tipo de piedad. La piedad para los débiles, nuestro maguito... Nuestro maguito siempre confundo al mago eléctrico con el arquero mágico, no sé por qué. Pero bueno, nuestro arquero mágico que hace un trabajo excelentísimo. Es de las unidades que más miedo me da cuando tengo que jugar enfrente. Y nos llevamos esta primera ronda. Amigos, cuidado que no va a ser tan fácil. Pero estamos en un matchup bastante favorable porque... Admito... Madre mía, esto es increíble. Pero increíble. Voy a salir con esto porque nos da otro especialista y, además, tiradores. Estamos en un matchup favorable, como estaba diciendo, porque el mazo del rival nos congela, nos estunea, nos paraliza, nos controla... Mil cositas. Entonces, el rival ya sale con sus cuatro magos, es decir, sale a Fuegote. Entonces necesitaremos nuestro último picarito. No, sí, nuestro último picarito. Nuestro último contendiente. El verdugo que va a lanzar su habilidad realmente interesante. Bueno, esa curita que se ha podido lanzar al final, la hija del bosque, ha sido impresionante. Vamos, creo que perdemos por poquito. No sé. Pero al final, el tema de todo el control del rival lo vamos a poder controlar más o menos bien. ¿Por qué no he movido todavía al amigo maestro de trampas? Te lo digo y te lo promuevo garantizo, porque el rival puede tener la gran posibilidad de tener algún caballero, príncipe, montapuerquitos... Y quizás debería haber movido un poquito al verdugo. Entonces, vamos a mover... Uf, esto también está muy bien. Vamos a hacer esto por aquí y vamos a darle un poquito más de vida al héroe. Pues todavía estamos en ronda número 3. Y el rival que ya le meten las primeras mejoras. Salimos con 4 especialistas. Es decir, no deberíamos tener muchos problemas ante el rival ahora. Aunque, bueno, aún así nos hace daño. Nos hace daño. Es decir, estamos locos si no nos hiciera daño. Los especialistas que son bastante potentitos, hay que decirlo todo. Y, bueno, se curan bastante. Aún así, parece que el rival va a poder llevarse esta también segunda rondita. Y empieza a complicarse. Cuidado, porque el rival todavía no ha sacado nada y quiere sorprendernos. No hay problema, amigo rival. No hay problema. Vamos a salir un poquito más agresivos. Voy a salir con esto por aquí. Vamos a jugar, yo creo, al maguito. Aquí también. Entonces, esto mejor aquí. Vamos a buscar, eso es, esta mejorita. Y vamos a hacer que, bueno, le dé un poquito porque de momento no nos interesa el señuelo. Y ya salimos con todo el equipo de sinergias. Él sale con mago eléctrico al máximo. Le da igual la vida. Así que, bueno, fijaros, los especialistas empiezan a hacer sus cosas. Perfectísimo. Por aquí, por parte de nuestro maguito de fuego. Fijaros qué enorme diferencia tener todas las sinergias. Última ronda. Estoy flipando con cómo funciona este equipo. Pero el rival todavía no ha jugado sus últimas minis. Y eso puede ser una trampa mortal. Cuidadito, cuidadito. Creo que aquí, chicos, la clave va a ser nuestro verduguito. Haciendo un poquitito, solo un poquitito más de daño. Veremos lo que hace. Porque se lo tiene que estar pensando bastantito. Y sale, como me esperaba, con un montapuerquitos. Que manda atrás a todas las unidades. Cuidadito aquí. Que se nos pueden venir problemas. A ver si el mago de fuego lanza una bola. Perfecto. Fijaros el verdugo, el daño que ha hecho. Yo creo que lo tenemos más o menos bien. Gracias al bufo de especialistas. Fijaros el daño que hace nuestra hija del bosque. Se puede plantear partida para nosotros. Y es primerita partida. What the flip. Contra otro gran centinela. Que esa madre mía le ha colocado una cosita en la parte de atrás. Que no me hace mucha ilusión de ver. Ok, voy a salir con arquerito mágico. Voy a salir con arquerito mágico aquí. Va a ser mi jugada de traviesito. Él sale con un arquero mágico. Otra vez con un arquero mágico. ¿Qué me pasa con el arquero mágico y el mago eléctrico? Que no se parecen tanto. Bueno, de momento salimos bien. Como siempre digo. Primera rondita Easi-Peasi. Y él que va a jugar un príncipe posiblemente. Y un montapuerquito. Porque todos juegan lo mismo. Entonces va a centrarse en sus magos. Y nosotros vamos a tener que centrarnos en defender a nuestras unidades. Entonces, ¿qué voy a...? Oh, my God. Voy a poner aquí un verdugo. Sé que la mejora es importante en realidad. Sé que es importante la mejora. Esto está muy bien. Vamos a meterle más velocidad de ataque. Y cedemos el turno. ¿Por qué he metido la mejora? Porque yo creo que igualmente nos gana la siguiente ronda. Entre la invisibilidad y todo el buffo que le va a dar. Cuatro magos más mejora de gran centinela. Es imbatible. Es decir, no podemos contra ello. Pero ahora podemos meter los especialistas que nos faltan. Y eso que ha aguantado. Ha aguantado bastante bien nuestro amiguito por aquí. Vamos a salir con verdugo y con aldeana. ¿Vale, mis amigos? Entonces, ¿cómo quiero...? Oh, wow. Eso sí que no me lo vi venir, la verdad. Fue un duro golpe. Voy a salir con la aldeana por aquí, por si tiene un príncipe. Y así no puede lanzar el montapuercos y el príncipe libremente. Tendrá que ver contra cuál se choca cada uno. Y ahora sí que sí, salemos con cuatro especialistas. Yo creo que esto sí deberíamos tener un poquito más de oportunidades. Gracias a la pequeña cura que metemos. El verduguito que aquí va a hacer su golpe triunfal. Perfectísimo. Pegamos golpe. La cura, un poquito más de cura. Ha sido increíble para que el arquero mágico pegue su golpe. Y ahora esto va a estar muy close. Va a estar muy, muy close. A ver, ese golpecito del verdugo. ¿Vale? ¡Ay, qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Me ha dolido. Pero podemos controlar la situación todavía. Entonces. ¿Cómo lo quiero hacer? Es una buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que lo quiero hacer así. No. Lo quiero hacer así. El maguito de fuego va a salir por aquí. Eso es 100% segurísimo. Ahora, tú vas a infligir más daño. Y tú te vas a curar para tener un poquito más de vida. Salimos con todas las sinergias al completo, mis amigos. Y a ver qué hace el rival con ocho de elixir. Puede que salga con príncipe y montapuerco porque le da el maná justo. Sale con montapuercoquitos. Está muy bien. También paraliza a nuestro alquerito mágico. Nuestra hija del bosque que se centra en él. Vale. Bolazo de fuego de nuestro mago de fuego. Perfecto. Nuestro verdugo que hace un trabajo espectacular. Y amigos, aquí llega el momento clave de la partida. ¿Qué tiene el rival para molestarnos? O príncipe o caballero. No puede haber otra cosa. Si es un silencio, me va a dar igual. La mayoría de cosas me van a dar igual. Eso 100% seguro. Seguro, 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 seguro. Entonces, le voy a dar al mago de fuego una pequeña mejora por aquí. Eso para empezar. Y vamos a hacer que la aldeana le dé un poquito más de vida al héroe. Simple y llanamente. Vamos a pasar turno y vemos en qué gasta el rival sus 14 de elixir. Porque va a ser una ronda, la ronda número 2 más potente. Si perdemos, la voy a dejar porque igualmente el mazo está plantando una cara que no tiene sentido. Y si ganamos, voy a hacer... ¡Hole moly! El rival sale con caballero bien equipadito. Me parece perfecto. Además, salimos bastante bien para que la aldeana vaya curando a nuestra máquina. Vale, bolazo de fuego. La habilidad del verdugo que, la verdad, no ha estado mal. No sé si podemos con ellos. La cura es clave. Si el verdugo pega un siguiente golpe, va a ser la super clave. La cura de los especialistas. Que está entrando increíble, chicos. ¿Puede ser que no lo llevamos? ¿Puede ser que nos llevemos esto? No te lo voy a creer. No te lo voy a creer. ¡Hole moly! Chicos, que no. Que hoy es el día del Gran Centinela. No lo estoy entendiendo, de verdad. No sé por qué todo el mundo está jugando Gran Centinela. ¿Qué pasa con el equipo de Gran Centinela? ¿Qué estáis buscando? ¿Qué? ¡Wow! Es decir, este rival ha salido diferente al resto. ¿Le da igual la vida? ¿No le teme a nada? No entiendo. Pero vaya. No lo estoy entendiendo. Todos juegan el mismo equipo. Es decir, ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Lo puedo comprender. Lo puedo llegar a entender. Pero, tío, tres centinelas seguidos. Yo quiero traeros un poquito de variedad, ¿no? Aunque perdamos. Pero dadme chance de poder jugar algo diferente, mis amigos. No hay invisibilidad. Eso es muy importante. Eso es very, very important thing. Vamos a darle un poquito más de ataque. Y yo creo que voy a salir con la aldeanita por aquí, que es donde voy a jugar al verduguito. ¿Por qué? Porque él va a jugar a su mago eléctrico a la derecha del todo. Atención. Me la ha jugado a la izquierda y me sale con todas las minis de golpe. Es decir, aunque yo pierda esta ronda, ya sé todo lo que juega el rival. Y no me está jugando ni príncipe, ni montapuerquitos, ni nada. ¿Sabéis lo bueno que es eso? Eso es una locura de bueno. Además, el rival ya ha gastado a su pescador para controlarnos. En esta rondita ya. ¡Wow! Pero ¡wow! Muy en serio. Porque yo ahora puedo hacer literalmente esto. Y literalmente esto. De hecho, puedo salir así. Y el rival va a decir. What the flip are you saying to me? ¿Seriously? Oye, espérate. Esto tiene que salir por aquí más o menos. Yo diría que así, ¿no? Uf, tengo mis dudas. Lo dejamos así. Le doy los dos delixir. Y ahora... Vale. Empieza la ronda como yo más o menos me he esperado. Lo de la bola de fuego que le haya pegado al verdugo me ha hecho menos 24 de gracia. Nos acaba de ganar la ronda. No entiendo cómo. What the flip. Hostia, pero nos la ha machacado. Lo de la bola de fuego ha sido un poco una jodiendita. La verdad, porque ahora no puedo mover nada. Entonces, voy con el verdugo haciendo más daño. Eso para empezar. 100%. Voy a ponerle... Joder, es que ahora me sale la mejora. Me cago en 10. No quiero gastar más elixir, mis amiguitos. Me la juego a esto. Me la juego a esto. Ya vamos a empezar con el... No mirar a la pantalla. Mira, si miro ahí arriba, sé que me está pegando una paliza soberana. Yo lo sé. Y... Madre mía, pero paliza soberana... A ver, un poquito de cura estaría muy bien. Perfecto. O no tan perfecto. Un poquito más de cura. Un poquito más de cura. No ha entrado. No ha entrado. No ha entrado. Y esto se lo va a llevar el rival. Se lo va a llevar el rival. No. Por fin, por fin, cuarta ronda. Bueno, hemos ganado dos. Hemos perdido una. Y salimos con ni más ni menos que con la última mejora. No me voy a gastar nada más porque yo creo que en un uno para uno ahora mismo nos hacemos a la boxeadora, luchadora, perdón. Y el rival que sale ya a full. Caballero y aldeana. Vaya, vaya, es un rival duro de pelar, pero claro, si no tuviéramos la mejora nos habría ganado seguro, pero con la mejora es imposible que nos ganes. Pum, pum, pum. Ahí está. Pum, pam. Toma la casito. A ver, recordemos que si está jugando un equipo de reales, aparte de llamar la atención de nuestras unidades, va a tener algún príncipe, algún caballero o alguna unidad del estilo. Entonces, voy a hacerlo así. En realidad, voy a hacerlo tranquilito tú por aquí. Esto aquí. Y voy a cederle el turno solo con dos maguitos, ¿vale? Para que el arquero mágico vaya pegando también a su luchadora real y la tenga que mover. Madre mía, el rival que va a tope con la cope, no le teme a nada en la vida. ¿Qué mejora le ha puesto? Creo que la segunda... ¡La primera! La primera mejorita. ¡Wow! Vale, vale, vale. Estunea más tiempo. ¡Vale! Oye, es la primera vez que me juegan esta mejora en partida. Estoy fascinadísimo. Y ni tan mal, porque vamos a poder probar los especialistas. Que eso está... Very, very, very interesante. Entonces, como nos está jugando lo de... Stunear más, bla, bla. Voy a jugarle esto por aquí. Vamos a salir con el verduguito por este lado. ¿Vale? Y voy a sacar la aldeana por este de aquí. Le estamos dando al rival la potestad de decir... Madre mía, la de escudos que te voy a tirar. Pero, con la mejora de especialista, también vamos a molestarlo un muy mucho. El rival que sale ya con su cuarto real. Que yo creo que el siguiente que tiene es el montapuerquitos. Tengo cero dudas. Perfecto nuestro verdugo haciendo su trabajito. Y fijaros la diferencia de tener cuatro especialistas. La cantidad de curas que te está pegando y el resto de sinergias. Lo destroza. Lo aniquila. Mother of good. Mother of good. Ok. Ok, 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 ok. Todavía podemos hacer cositas por aquí. Podemos hacer cositas. Entonces. Tenemos ya todas las sinergias completas. Yo creo que mejorar el verdugo puede ser una troleadita. Porque no sabemos cuál es la última mini del rival. Entonces. Lo que sí puedo hacer es jugar esto aquí. Eso seguro. Vamos a hacer que el arquerito mágico pegue un poquito más. Y si me sale el señor de trampa, le metemos la última. Esperando también para ver si mejoramos al verdugo en la siguiente rodita. Y ahí está el montapuerquitos. El montapuerquitos. Que bueno, ha hecho un cambio un poco extraño. Tengo que decirlo. Pero yo diría que. Bueno, y ese pedazo de stun. Aunque somos especialistas. ¿Qué pasa? Bueno, la habilidad del verdugo ha entrado bien. Tampoco ha entrado tan mal. Perfecto. Yo creo que el rival no sabe la que le viene. Nos llevamos otra rondita más. ¡Wow! Última ronda contra un tritón. Se gane o se pierda. Aquí venimos a muerte. Entonces recordad que el tritón se va a ir a por nuestra unidad más lejana. Creo que voy a colocar al arquero mágico aquí. Y esto va a ir aquí. Fijaros. ¿Por qué hago esto? Por si el rival me está jugando el classic tritón. Riders y sale con dos pedazos de tritones diciendo. Me da igual la vida. Voy a por ti con la cara destapada. Yo diría que esto deberíamos poder ganarlo. Deberíamos poder ganarlo. Entonces. Ante mis dudas. Porque el rival a este ritmo nos va a ganar. Tío. Como nos gane esta ronda. Vale. Digo. Cuidadito aquí. Que me pongo muy nervioso. Entonces. El verdugo. Ahora debería poder jugarse aquí. Lo alejamos de cualquier rider que esté jugando. Porque es un tritón. No va a estar jugando. Nada súper increíble. Nada. Es un tritón. Y los tritones juegan a lo que juegan. Mi gente. No hay más explicación que dar. Que la que es. Todavía nos falta un especialista por jugar. Pero el rival tiene 11 de elixir. Y sale con. Una centinela infernal. Que me acaba de dejar un poco lo que viene a ser sorprendido. A ver si el verdugo puede lanzar la habilidad. Perfecto. Me parece increíble. Me ha parecido abrumadora esa habilidad. Y ahora. Por presión nos va a ganar el tritón. Porque tiene ese golpe de la muerte. Que justo la ha curado. Pero me parece que no. Me parece que no. Si hubiésemos tenido la mejora de la hija del bosque. Le machacábamos. Mi gente. Bien. No hay ningún problema. Entonces. Vamos a hacer que la. Que la centinela infernal. Pegue al señuelo. Me parece. Me parece lo más interesante. Necesito la aldeana. Esto es muy bueno. Necesito. Y esto es mejor. Después sacamos la aldeana. Mi gente. No hay ningún problema. Prefiero hacerlo. De hecho. Lo prefiero hacer así. Fíjate lo que te digo. Para que la centinela infernal. Le pegue al. Al maestro de trampas. Seguido del señuelo. O haga un. Un hander mander. Por ahí. Es lo ideal. Lo que a mí me gustaría. Entonces. El rival que le juega. La primera mejora. Para que esté. Más rato. Haciendo su habilidad. Le ha jugado al maestro de trampas. Como esperábamos. Y ahora se la ha jugado. Bueno. Está. 27 años. Haciendo la. La habilidad. Perfecto. Eh. Nuestro. Nuestro combo. Ha salido. Como se esperaba. Con el predict. De la muerte. Y ahora el rival. Que tiene 300 trillones de elixir. Por gastar. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Que podemos sorprender al rival. Jugamos una aldeana aquí. Más bien. Aquí. Va a ser mi increíble predict. Y ahora voy a sacar ya al maguito de fuego. Si me sale. Y lo voy a jugar. Aquí. Lo voy a jugar aquí mi gente. Tendrá montapuerquitos ti. Si tiene montapuerquitos me va a molestar. Pero bueno. Vamos a ver que nos saca con 13 de elixir. Y sale con. Wow. Vale. Eso no me lo he visto venir. Eso ha sido un combo bastante duro. De parte del rival. Eh. Que ha jugado. No ha jugado mal. No ha jugado mal. El verduguito. Ha hecho su habilidad ahí. Bastante interesante. Pero. Hay que quitarnos de en medio. A. Eh. A ese. A ese pescador. Que nos ha molestado bastante. Entonces. Lo voy a jugar aquí. Esto por acá. Vamos a hacer que esto golpee. Más. Vamos a hacer que el señuelo aturda. Que ya a hora de ponerle aturdir. Y con los 4 de elixir. Que nos quedan. Que no puedo mejorar al verduguito. Quiero mejorar al arquero mágico. Para que impacte. Bueno. Que gane al arde más bien. Y esta chicos. Es nuestra última ronda. Se gane o se pierda. GG para el rival. Me han parecido partidas muy entretenidas. Es un equipo. Que no está nada mal. El rival que hace un predict. Aquí. Se lleva a su maestrito de trampas. Yo le he hecho un micro predict. Un micro. Vale. A ver si le puede lanzar nuestro verdugo la habilidad. Verdugo. Lánzala. Perfecto. 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 A ver. Otro golpecito. Otro golpecito. Otro golpecito para cada uno. Chicos. Chicos. Dios. Que partidaza. Que partidaza. 10 de 10. El equipo más random de la historia. Bueno chicos. No han estado mal. Han sido partidas muy entretenidas. Espero que os haya gustado. Este equipo es una verdadera locura. Unas partidas son ganadas. Otras perdidas. No es un mazo super meta. Pero creo que puede llegar a sorprender al rival. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye.